El Mont-Termont es una montaña que se encuentra situada en la cordillera del Antilíbano. Esta cumbre sirve como frontera entre Israel, el Líbano y Siria. La montaña se cierga hasta los 2.814 metros sobre el nivel del mar. Su ladera noroeste pertenece al Líbano, la oriental a Siria y las laderas sudoeste y meridional, unos 100 kilómetros cuadrados, se encuentran bajo control militar de Israel. Desde 1969, en esa conflictiva zona del planeta, existe un centro de esquí. Para los israelíes, el Mont-Termont es una zona ultraestratégica bajo estrecha vigilancia militar. Pero cada año, en cuanto caen los primeros copos de nieve, los condicionamientos geopolíticos se derriten. En la temporada invernal, el Mont-Termont se convierte del lado israelí en una estación de deportes blancos como cualquier otra en el mundo, o casi. Es la única estación de esquí de Israel y tiene 5 medios de elevación y 14 pistas de diferentes niveles, con una capacidad de hasta 8.000 visitantes diarios. Se ubica a unas 3 horas de Tel Aviv, a orillas del Mediterráneo, y en ese particular centro de esquí se mezclan mujeres con velo, judíos ortodoxos y soldados de la ONU. Los carteles que avisan de la presencia de minas enterradas disuaden a los esquiadores de salirse de las pistas, y a lo lejos, unas antenas cubiertas de escarcha señalan las bases militares. El ejército está omnipresente. Hay un puesto militar al lado de cada remonte o retorno de los medios de elevación. Pese a tener una temporada extremadamente corta, que comienza a finales del mes de diciembre y llega hasta principios de febrero, Esta estación es muy concurrida por los aficionados del país. Alrededor del pequeño complejo se ha desarrollado un entramado de comercios que esperan cada año que llegue la nieve para hacer su agosto. Sin involucrarnos en cuestiones religiosas y de geopolítica, ojalá que la nieve sea suficiente como para enfriar una zona tan caliente del planeta. Ojalá que este mundo blanco que nos hace compartir la misma pasión por bajar una ladera sea suficiente como para unirnos en paz. Por lo menos, ese es nuestro deseo. Nieve del Mundo, hoy en Israel.